Se oyen muchísimos bichos por aquí, eh Ahí está ¡Qué cabrón eres! Pero Vale, vamos a quitar este Y ahora os vamos a reventar la boca Sí, sí, como estás oyendo ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Now what? ¡Hostia! 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 ¡Que hay enanos! ¡Putos enanos! ¡Mía, su puta madre! ¡No! ¡Quita! Me cago en la puta, tío Tenía que morir, es que me cago en la puta Vamos para allá Espera, vamos a dormir Me han matado unos enanos verdes, coño Esa es una de las frases que creo que no diría nunca en toda mi vida, ¿sabes? Verás cuando se lo explica el psiquiatra Pues aparte de todas mis cosas Que, joder, quieras o no, les pillas Más cariño, ¿vale? Más cuando son cosas encantadas He perdido todos ¡Oh! Los niveles me dan igual ahora mismo He iba a decirle que he perdido los niveles Que, ojo, también molesta Un segundo, ¿vale? Estoy contigo en un momento, ¿vale? Si me dejas un segundito Te meto una paliza Un momento, ¿vale? Un nada Nada, nada En serio, de verdad te lo prometo que... Vale, ya Gracias Venga, hasta luego, ¿eh? ¡No! ¡Putos enanos! Joder, ¿dónde está el arcángel hit? Ah, no, es cuando se le necesita Algunos entenderán la referencia de otra de mis series Vale ¡No! ¡Puto enano de mierda! ¡Que me matan de dos golpes! Tío puto enfermo De la cabeza Que tienes problemas Al creador del... Problemas en la cabeza, ¿vale? Todo esto son referencias a su vida Estoy seguro Seguro que en el colegio le pegaban Y eran más pequeños A lo mejor eran chavales de dos cursos antes, ¿sabes? Entonces lo pegaban más pequeños Y lo aplasman en este mapa Con estos enanos que son todo fuertes Por favor, puede haber más problemas de camino A donde tengo que ir Me cago en la puta Quiero mis cosas, ¿eh? No, no, no Quiero mis cosas Que por cierto Cada vez estoy muriendo como más cerca del borde Y eso Solo puede llevar a morir Del todo O sea, que el rollo es caerme por algún... Eh, me ha matado por aquí, ¿no? Oh, qué bien Quita Otra vez Yo he vivido esto ya Vale No, 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 no ¡Ah! Soy un estratega Tira para allá Me cago en la... ¡Joder con los enanos! ¡Que me quitan siete corazones de un golpe! No, 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 no Vale ¡No! ¡No! ¡Que viene un enano! ¡No me pegues! ¡No me pegues! Vale ¡No, no, no! ¡No! ¡Hasta luego! Un golpe y muero, ¿eh? Un golpe de otro enano de esos... ¡No! ¡Que además corren! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de salir, tío! Vale, tengo que hacerlo muy bien ahora mismo O sea, no Básicamente... ¡No! 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 ¡Enano, nervioso! Además corren un huevo Corren tanto que se ponen nerviosos Míralo, está ahí ¡Que te quiero matar! ¡De qué va! ¡Ah! ¡Uf! Vale Es que no pone ni pensar No me da tiempo ¡Quita! Déjame pensar A ver ¿Qué me conviene? ¡Nada! Si es que no me da tiempo A ver Venga, a ver, coño Se demuestra que... Eres todo malo A ver Ahí dentro ¡Dios! ¡Muere, enano! ¡No! ¡No! Otra vez No me voy a rendir ¡Quiero mis putas cosas! Puto enano de mierda Es bellísimo el mapa Quiero hablar Quiero hablar Con el chaval que ha hecho el mapa Es decir Ven aquí Ven aquí Sí, le digo A ti no te quería ¿No? Algo, ¿verdad? Dios, esos enanos Quitan mucho, ¿eh? Porque tenéis que tener en cuenta Que cuando ya vengo aquí Ya estoy equipado A ver Vale, vale Quita, quita ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! Esos enanos Van a sustituir A no sé qué En mis pesadillas Pero algo Feo E imponente Que me matan De un golpe, tío O sea, si voy sin armadura De un golpe Pero ¿dónde vas, chaval? Es que Y voy con una armadura Encantada Tú imagínate Si fuera a pelo O sea, es que Es imposible Y como salen pocos Y son lentos Pues es muy fácil Es maravilloso Voy a intentar Coger lo que pueda Y volver Como un... O sea, esto es una desgracia Es una derrota, ¿eh? Una derrota Es una derrota Sí Voy a estar ahí En la cama Enanos Y me despertaré sudando Ahí Mira, y tú ahí Estás bien Los enanos otra vez Y yo No paran de venir Son tan rápidos Y tú siempre hablas De lo mismo Y no existe Minecraft Ahí Todo lo he inventado yo Vale Por favor ¿Queréis dejar de salir De 50 en 50? Si yo os quiero matar También Podemos llegar a un acuerdo Muere, perra ¡Ah! ¡Eh! Que lleva hierro Que no me lleve Que ese hierro es mío ¡No! ¿Quién coño me ha pegado ¿Quién me ha pegado Y me ha puesto un fuego? No puede ser ¡Pero es que! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Que no me roben mis esmeraldas! ¡Ay, Dios mío! Espera Dios, mira esto, tío Es como un poblado gitano Vale, ahora ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No vengáis! ¡No vengáis! Vale, si muero ahora Este... ¡Oh! Que me han soltado Unos pantalones encantados Y todo Que voy a perder, ¿no? Que voy a perder en breve O sea, dentro de muy poco Ya no va No voy a volver De hecho, he visto Se ve el spawner Desde la puerta Entonces, si consigo taparla Puedo entrar por el lado El spawner está En la puerta Al lado Un poco al fondo Podría entrar por detrás ¡Ja! Esa frase que Diréis mucho A lo largo de vuestra vida En fin Eh... A ver, venga Tú puedes Joder, eres el tío de Minecraft Coño Confía en ti mismo Bueno, porque me hablo A mí en tercera persona Soy súper guay A ver ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! Si no se quitan ¡Hijoles! ¡No! ¡La banda de los enanos! Morid, perras Ese arquero no me está No me está gustando ¿Vale? Me están poniendo un poco nervioso Me está dando ¡Quita! ¡Joder! Por si acaso Un creeper se une a la fiesta ¿Por qué no? ¡Claro! ¡Sí! ¡Eh! Un spawner No estoy muy tranquilo Como va a poner antorchas ¡No! Son muy rápidos Son muy veloces ¡Ah! 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 ¡Dios mío! Menos mal que juego Al Starcraft Todas las noches Y hago 50 ¡No! 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 ¡Ada un golpe! ¡Muere! ¡Oh! ¡Joder! Me he sufrido Hace mucho, tío Está la gente en el mundo Se empieza a levantar De forma El primero El primero Nadie aplaude Hasta que aplaude uno No lo han totalizado ahí Vale, el lugar de mal spawner Y al lado pone la paz mundial Pero no es tan importante Que tenga un spawner Vale ¡Ah! Se ha roto uno, eh Perras Son los que dan 7000 Sí, acumulaos ahí ¡Acumulaos! Vale, he roto uno ¡Luz! El del señor Vale Hay otro Ahí Y vamos a ir ahora ¿Por qué no? ¡No! Ah, no pasan los enanos ¡Ah, ah, ah! Os jodéis Hombre Ser precavido Es bueno Vale, el otro está Ahí Soy súper valiente No soy valiente Pero soy estratega ¿Ves? El cementerio está lleno De gente valiente, ¿vale? Vale Vale, mira, tío Yo Me levantaré después de hacer Este sim y lloraré Yo he cumplido por hoy Voy de la cama A dormir A ver Me llamaron a mi padre Ahí Bien hecho, hijo Estamos orgullosos de ti Y yo Ya lo sé, papá Llorando ahí Volveré en avión Esta noche va a dar un abrazo Ahora lenta Pero es que ¿Qué es esto, tío? Es que al chaval le pegan Te lo juro Le pegan en casa Vale Uno allí Este es el de los enanos Puedo, tío Puedo conseguirlo Joder Que si hay otro O hay otro Hay una fiesta A la que no me han invitado Están locos, tío Vale Vamos a hacer Lo que se conoce En los tiempos Del antiguo Minecraft ¿Vale? Como la estrategia De mierda ¿Vale? Que es básicamente Hacer esto Y ahora Espérate Espérate Que no lo he planeado Muy bien Creo que no lo he pensado Del todo No lo he pensado Del todo Espera ¡Oh! ¿Quién me ha dado? Me ha dado un enano Ah, pero así Los Los Espera, un momento Es que hay otro Es que hay otro en el suelo Pero será hijo de pu... Oh, oh ¡No! ¡Dali, Dali! ¡Oh! Uno menos No, no, espera ¡No! ¡Quita! Vale Voy a tomar Un bollicado Tranquilamente ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! ¡Joder! Es muy tenso Este mapa Para jugar en directo ¡Coño! Pero lo voy a hacer Porque soy muy valiente Se están acumulando ya Como cerdas Ahora mismo Hola Buenas tardes Vale Quiero ese puto cofre ¿Vale? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que sé que va a pasar? Voy a conseguirlo todo Cogeré el cofre Y me caeré de camino a casa Porque esa Es mi vida Vale ¡Madre mía! ¡Pero qué estratega que soy! ¿Habéis hecho como... Eh, le he saltado por encima, tío Esto lo hacen en Hollywood Y flipáis Pero lo hago yo Y decirme Vale ¡Muere, perra! ¡Muere! ¿Qué es esto, tío? Vale, un momento Te me calmas, eh Un momento Y ya ¡Sí! ¡Lo he conquistado!